Muy contento, muy satisfecho y muy agradecido, fundamentalmente a la concejala Eglayones que me convocó, confiando en mi trabajo, y a través de ella a todos los concejales que, bueno, permitieron que yo pueda realizar un trabajo tan lindo como es la reparación prácticamente integral del busto de Evita, de acá del Consejo Liberante. ¿Este busto de qué época es? No, es bastante antiguo, está constituido por yeso, ha sufrido varias reparaciones y con diferentes materiales, lo cual dificultó bastante, porque se desgranaba y la idea fue mantenerlo respetando el diseño original y llevándolo a nuevo. Así que lo que tuve que hacer es una estructura nuevamente interior para sostenerlo, luego lo que es el parchado, el rearmado, y por último, bueno, reemplazo de todas las piezas rotas. ¿Cuánto tiempo te llevó? No, aproximadamente un mes, un mes y medio. El material original es yeso, y es un material que es muy delicado porque en cualquier traslado, inclusive el mismo movimiento para limpiarlo, a veces puede producir fracturas o que se salte. Y además porque es un material que absorbe la humedad ambiente y la espía. Entonces, sometido a distintos choques térmicos, como puede ser la calefacción y todo eso, generalmente se puede fisurar.